Habitantes de la cooperativa 30 de junio indican que constantemente registran daños en la calle Unión Nacional Ecuatoriana. Esta situación los mantiene molestos, además de preocupados, pues según indican, las autoridades municipales no consideran los cobros de mejoras que realizan versus la realidad que viven los moradores en el sector. César Sinchiguano, uno de los fundadores de la cooperativa, mencionó que la inconformidad crece porque los trabajos se ejecutan tras la insistencia de la comunidad y no con la eficacia que esperan y merecen. Desde que adoquinaron ha habido más de 12 fallas y estas fallas simplemente lo que han hecho es venir y las dejaron solamente parcheando. Logran solucionar el parche, uno viene enseguida, inmediatamente vienen otras fallas del agua potable y de las aguas servidas. El cobro por mejoras es un tema que causa bastante malestar en la comunidad. Según detalla Norma Guerra, esto se debe a que la realidad es distinta a la que aducen cuando generan las cantidades a cancelarse. Además, según indicó, cuando se registran atrasos los intereses son sumamente altos. Los habitantes cuestionan la falta de obras, pues el estado de sus sectores continúa en pésimas condiciones. Si usted se atrasa de pagar, le cobran hasta a las mejoras que ya le ponen alto precio, le cobran interés, más interés. Sí, señorita. Entonces, quisiera que el alcalde tome conciencia de cómo está esta calle, este adoquinado, y a base de eso nos dé las mejoras que necesitamos para que las cobre, justificar lo que está cobrando. El hundimiento de la calle Unión Nacional Ecuatoriana, las fugas de agua y los daños en el adoquinado son algunas de las afectaciones que los moradores atraviesan a diario en el sector. Tras la insistencia de la comunidad, luego de varios días, dieron solución al caudal que emanaba de la calle y que generó complicaciones en la movilidad de los habitantes. Sin embargo, temen que transcurrido unos días, inconvenientes como estos ocurran nuevamente, como ya ha sucedido en varias ocasiones. Vienen los señores empleados del municipio a los ocho días, tanto exigirles, vienen, dejan arreglando media a media, así se van. No es mucho tiempo que hace unos dos meses nos cambiaron la tubería de este tramo, pero ni dos meses ya estaba rota de nuevo. Recién vinieron hoy día, nos dejaron arreglando, como ustedes pueden observar, encima, encima, se desaparecieron de nuevo. Piden a las autoridades municipales ejecutar trabajos ágiles y eficaces. De momento, esperan la instalación del adoquinado que fue removido para los arreglos de tuberías en el sitio, pero que una vez realizada la labor, no pusieron en el lugar en donde estaban ubicados.